Mi gusto es A la Marte, jovencita Tope de eso, tope de eso Que al cabo mi gusto es Y eso sí, compa, mi gusto es Pero mamacita, yo te de Seguir amando al favor Pero chaparrita, yo te de Seguir los pasos a donde estés Aunque me den el gotazo Tope de eso, tope de eso Que al cabo mi gusto es Eh, ahora pues Ahora chaparritas Y mi gusto es Ahora tipichigüe Acuérdate Acuérdate, compa Ahora cuyao Silvino Leonides Allá en la Unión Americana Ahora, compa, Francisco Mi gusto es Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del Cielo Me lo quita Mi gusto es Al amarte Mamacita Al amarte Mamacita Tope de eso, tope de eso Que al cabo mi gusto es Ahora pues Ahora pues Mamacita Pero chiquitita Yo te de Seguir amando Al cabo y que Pero chaparrita Yo te de Seguir los pasos A donde estés Aunque me den el gotazo Tope de eso Tope de eso Tope de eso Que al cabo Mi gusto es Tú Tom depends Tope de eso Tope de eso Tope de eso